Bienvenidos a la nueva era, bienvenidos a una nueva prueba de un vehículo eléctrico. Este es uno de los modelos en los que Volkswagen tiene puestas todas sus esperanzas. Y no se trata de unas esperanzas de futuro, sino ya de presente. En esta prueba del Volkswagen ID.3 voy a desmenuzarlo punto por punto para que te quede claro si es una buena opción de compra a día de hoy. ¡Vamos a ello! ¡Vamos! Empiezo hablándote del exterior, sus dimensiones. Mide 4,26 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,55 de alto. Así que se podría decir que es el hermano eléctrico del Volkswagen Golf. Su diseño exterior, en cuanto lo ves enseguida te das cuenta de que es un modelo completamente diferente al resto de la gama Volkswagen. Características que lo definen, por supuesto carece de parrilla delantera porque no la necesita. Esta versión First Max está equipada con faros matriciales LED que le dan una mirada muy agradable, la verdad. Y caracterizan un frontal diferente a todos los demás. Bien equipado ya por supuesto con el nuevo logotipo de la marca de líneas más finas. Y si seguimos viendo otros detalles del exterior, por ejemplo, llaman la atención ya aquí en el lateral estas llantas semicarenadas, nada menos que de 20 pulgadas. Entre esto, esta línea fluida en el lateral tipo monovolumen y esta caída del techo le dan un coeficiente aerodinámico CX de 0,26. No es el mejor del segmento, por ejemplo, el Tesla Model 3 tiene 0,23 pero sí es mejor que el de otro rival directo como el BMW i3. Continuamos hacia la zona trasera. En la zaga, al margen del logotipo i3, aquí en la parte central, evidentemente lo que más llama la atención es este alerón de techo tan prominente y que tiene continuidad en los laterales para mejorar, como decía antes, la aerodinámica. Y ya que estoy aquí, deja que te hable del maletero. Aquí lo tenemos. En posición normal, con todos los asientos montados, como tenemos aquí a la izquierda, tiene una capacidad de 385 litros. Si los plegamos, como aquí a la derecha, habría que plegarlos todos, evidentemente, la capacidad pasa a 1.267 litros y no es poco, la verdad. Se podría decir que es incluso un poquito más que el Volkswagen Golf. Cerramos el maletero y pasamos al interior para ver todo lo que ofrece. El espacio interior, la verdad es que es bastante amplio, especialmente el hueco disponible para las piernas, que está por encima de lo que ofrece un compacto convencional. A lo ancho, la verdad es que está más en la media de este segmento, no está mal, es una medida estándar. Yo lo recomiendo más bien para dos pasajeros, porque esta plaza central, como puedes ver, es más estrecha, está un peine elevada. No obstante, al no tener túnel de transmisión, pues bueno, tampoco sería incómodo para un tercer ocupante. Una ventaja es que tenemos, ventaja en cuanto a comodidad, un cómodo reposabrazos central y además que permite acceso al maletero desde el interior, lo cual siempre es bastante práctico. Pero vamos a las plazas delanteras que tienen mucha más miga. Desde aquí, desde el puesto de conducción, tengo acceso a un interior bastante diferente al de un vehículo convencional. Lo primero que me llama la atención es que nada más sentarme, gracias a un sensor de presión que hay aquí en el asiento, el coche se enciende por sí mismo. No hace falta presionar ningún botón, simplemente habría que girar este selector del cambio para arrancar. Otro detalle muy chulo es aquí debajo, acompáñame. Signos de play y pausa para los pedales de acelerador y freno. Otra de las novedades del interior es el sistema ID.Lite, que es esta banda de luz que hay justo debajo del parabrisas e indica que el coche está listo para ponerse en marcha. Cuando el ID.3 debe girar, según el sistema de navegación, la luz se desplaza hacia el extremo izquierdo o derecho de la banda. Si el conductor tiene que frenar en una situación crítica, el sistema ID.Lite le avisa con una señal de color rojo intenso. Además, durante el proceso de carga, se va llenando de izquierda a derecha una barra verde que muestra el estado de carga de la batería. Por otro lado, puedes elegir el color que más te guste del interior. ¿Qué más destaca del interior? Bueno, evidentemente su batallón tecnológico y lo bien equipado que están. Lo primero que me llama la atención cuando me pongo aquí sentado es este cuadro de mandos tan especial. Es digital, tiene 5,3 pulgadas y se puede modificar la información que muestra gracias al volante con sensores táctiles. Tocando aquí, puedes ver los asistentes de conducción, en el centro el ordenador de viaje o deslizando le das prioridad a las indicaciones del sistema de navegación. ¿Qué tenemos más? Head-up display. El head-up display lo podemos configurar desde la pantalla principal. Aquí en el apartado de vehículo, en el interior, head-up display. Dejamos toda la información. Yo lo tengo puesto con toda la información posible. Cuanto más te informe, más seguridad, menos desvías la vista de la carretera. Y ya que hablo de esta pantalla principal, vamos a ver todo lo que ofrece. Bien, la pantalla principal destaca para mí que es como una tablet, es realmente fina, tiene 10 pulgadas de tamaño y el sistema es realmente sencillo de manejar. Es como un teléfono inteligente de los que todos utilizamos a día de hoy. Es táctil, evidentemente. Tienes aquí en la zona principal el sistema de navegación, aquí todos los datos de carga y son zonas independientes con táctilidad independiente. Si le das aquí abajo, te mueves entre los distintos menús. Aquí accedes a toda la configuración para el vehículo, como ya hemos visto anteriormente, el sistema multimedia, al que por cierto se accede también desde este acceso directo, evidentemente. Y un detalle que me ha gustado mucho, la verdad, porque me recuerda al Tesla Model 3, que yo creo que es uno de los modelos que más innova en este sentido, es que se puede configurar casi todo desde la pantalla principal sin tener que recurrir a botones físicos. Me refiero, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, a la apertura del techo panorámico corredizo. Todo a través de la pantalla, le damos y el techo empieza a abrirse de manera automática sin tocar ni un solo botón, solo la pantalla principal. Actualmente, todas las versiones disponibles tienen motor de 150 kW, es decir, 204 caballos de potencia. Y hay variantes con batería de 58 kWh de capacidad o de 77 kWh, cuya autonomía es de 420 y 550 kilómetros respectivamente. Pero más adelante se van a lanzar versiones menos potentes. El ID.3 Pure tiene 93 kW, que son 126 caballos y batería de 45 kWh. El Pure Performance ofrece 110 kWh, es decir, 150 caballos y batería también de 45 kWh. Mientras que el ID.3 Pro tendrá 107 kWh, que corresponden con 145 caballos, pero batería de 58 kWh, lo que le da una autonomía de 420 kilómetros. Por cierto, el sistema operativo se actualiza de manera automática vía internet, así que no es necesario acudir al taller. Parece que todo me ha encantado de este coche, todo el interior del ID.3 es genial, pero no. Hay que reconocer que el sistema multimedia, aunque es muy completo, en ocasiones te dificulta la tarea de configurar algunas funciones, como por ejemplo, sintonizar una emisora de radio o configurar algún parámetro concreto del menú. Esta versión que estoy probando es la First Edition Max. Es una versión a la que solo han tenido acceso aquellos compradores que han reservado su ID.3 por anticipado. Se diferencia del resto por algunos logotipos, como este de aquí del volante o los que se han podido ver en el exterior, en la carrocería. Además de que tiene un equipamiento mayor. Por lo demás, está equipada con el motor de 204 caballos y batería de 58 kWh de capacidad. Respecto a su respuesta, te puedo decir que no varían excesos respecto a otros eléctricos que he probado con anterioridad. No quiere decir que eso sea nada malo, en absoluto. Es una respuesta inmediata, instantánea. Para eso voy a hacer una prueba de aceleración y comprobar cómo se las gasta. Vamos con esa prueba de aceleración a ver qué tal. Freno, gas a fondo. ¡Buah! Me deja pegado el asiento. Voy, por supuesto, en modo Sport. Y ya está, 100 km por hora. Volkswagen declara una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos. En mi caso, con esta y otras mediciones que ya he realizado previamente, he comprobado que son 7,5. Las décimas es lo de menos, lo importante es que acelera como un cohete. Respecto a la recarga de la batería, no hago más que transmitirte los datos que ha publicado Volkswagen. La potencia de carga de la versión básica de 45 kWh es de hasta 7,2 kW en corriente alterna y 50 kW en continua. Mientras que el ID.3 de 77 kW acepta cargas de hasta 11 kW con corriente alterna y 125 kW con continua. Esto hace posible que se consigan 260 km de alcance en solo 30 minutos. Antes de seguir adelante, es importante hablar de los modos de conducción con los que cuenta. Se configuran en este botón Mode que hay en la consola central. Y son cuatro modos. Eco, Confort, Sport e Individual. El individual te permite configurar cada parámetro según tus propios gustos. ¿Y qué parámetros se pueden configurar? El motor, la suspensión, la dirección y también la luz ambiental y el climatizador. Hablemos ahora del consumo. Algo siempre fundamental a tener en cuenta cuando hacemos la prueba de un vehículo eléctrico. Para ello te recomiendo de los modos de conducción de los que acabamos de hablar que actives el modo Eco porque es el que permite un mayor alcance. Y además te recomiendo que utilices la posición B del cambio para en las bajadas prolongadas aumentar la capacidad de retención del vehículo. Bien, en esta prueba he logrado un consumo en ciudad de 13,4 kilovatios hora, pero si salgo a la autopista a velocidades de crucero legales el consumo se eleva a unos 19 kilovatios hora. Esto traducido quiere decir que te permite hacer unos 305 kilómetros de autonomía. No son los 420 que promete Volkswagen, pero es una autonomía que empieza a ser ya bastante interesante. Es el momento de hablar de las sensaciones de conducción y lo primero que me ha llamado la atención de este coche en los primeros metros es que tiene un radio de giro realmente reducido. En un vistazo a la ficha técnica he comprobado que tiene 10,2 metros de radio de giro, es realmente poco. La media de coches del segmento, bueno no del segmento, la media de coches del mercado ronda los 11 metros, dependiendo. Hay algunos que se van a 12, algunos que son 10,5, pero 10,2 es una cifra realmente baja. Donde yo lo puedo valorar eso es en mi plaza de aparcamiento habitual, gira en un palmo, con una sola maniobra lo sacas sin tener que maniobrar, es realmente una pasada. Y eso te ayuda especialmente en zonas como la que estoy yo ahora, callejeando y a la hora de aparcar. ¿Qué más factores llaman la atención cuando lo conduces? Como en todo coche eléctrico, su baja rumorosidad. En el caso de este ID.3 en concreto también destacaría lo bien que la suspensión filtra las irregularidades del terreno. No obstante, pienso que el confort se podría ver incluso mejorado con unos neumáticos con mayor perfil, pero esto no es posible con unas llantas de 20 pulgadas. Es decir, o se busca la estética o se busca la sensatez, pero no se pueden tener las dos cosas. La visibilidad circular es buena, tiene un pilar A bastante adelantado, como si fuera un monovolumen. Pero tiene una ventanilla adicional aquí delante que te permite ver los coches que llegan por la izquierda, así que en ese sentido tampoco supone un mayor problema. No me ha gustado tanto su sistema de frenos. No es que no cumpla con su misión, se detiene en una distancia por debajo de los 40 metros. Pero tiene un tacto chicloso que la verdad que no transmite demasiada confianza. Como te digo, no es un problema porque cumplen con su trabajo. El coche se detiene cuando se lo demandas, pero el tacto y la manera en que se regula me parece que sería mejorable. Y antes de terminar, permite que os muestre cómo funciona el control de velocidad adaptativo que hace posible una conducción autónoma de nivel 2. Ya lo tengo activado, le he fijado una velocidad de 100 km hora y aquí en el Get Out Display me marca que hay un vehículo delante. Puedo incluso soltar las manos del volante y él solo, como ves, traza la curva. No obstante, lo obligatorio y por supuesto lo recomendable es llevar las manos siempre en el volante. En este caso, la última señal que ha detectado es de 100 km por hora, como aquí detecta en el cuadro de mandos. Pero si la velocidad pasara a 120, si hubiera una señal de 120, aunque yo tenga fijado 100 como máximo, automáticamente la detecta e incrementa el ritmo por sí mismo. Llegados a este punto hay que hablar de lo inevitable, del precio. Las versiones a la venta actualmente están disponibles desde 36.145 euros. Esta unidad en concreto que yo he probado, la First Edition Max, sube la factura final a casi 49.000 euros. No es poca cosa, la verdad. La buena noticia es que las versiones menos potentes que están por llegar estarán disponibles desde menos de 30.000 euros. Y otra cuestión a tener en cuenta es que ninguno de estos precios que acabo de comentar incluye el descuento gubernamental por la compra de un coche eléctrico. Cuestiones económicas al margen. Al principio me planteaba si este ID.3 es un coche comprable desde ya. Bueno, como has visto es un coche sólido, es un coche bien hecho. Es fiable y es lógico. ¿Pero es una compra lógica como coche único? Yo creo que si se trata de la versión con batería de 77 kWh de capacidad, sí. Porque ofrece una autonomía real de más de 400 kilómetros y eso hace posible que viajes sin parar o con una mínima parada para llegar al destino final si es que el viaje tiene más kilómetros. Así que amigos, como veis, el futuro ya está aquí. ¡Gracias!